Felipe dice que no le gusta traer zapato y pantalón, es su libertad, tiene derecho a no traerlo pero si no lo trae, pues tenemos que entregar su banana porque se excedió en la libertad porque el código de vestimenta nos cuide a todos traer a ver compañera, mira el modelo de perfección en el vestir me está empujando mi cámara compañero la compañera Monse bien vestida, el compañero Manuel bien vestido el compañero Noel bien vestido que no trae uniforme pero el compañero ejerce su libertad y le tocó su banana